Hoy en el mundo te la duela, me duela mala ¡Baja Punto! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar No sé de dónde una no viene, coña Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo ala ¡Fuck! 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 Pero la voz está en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima ¡Fuck! Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, ¿qué están celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando ¡Fuck! Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Oh, Dios Cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde una voz viene a escuchar Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Pero a lo que en la sala no me decía Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Un paso a un lado, tú al mundo ojalá Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Un paso a un lado, tú al mundo ojalá Cuando no estén hoy, hermanito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo ¡Pajo el mundo ojalá! El único que se quiere es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J-Cross Shadow Towers J-Cross 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 J-R-Fri J-R-Fri La mano tan bien